muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a seguir con prision architect y en nuestra encrucijada de conseguir pues bueno vamos a intentar conseguir que las celdas familiares funcionen sabíamos que bueno al final no he podido investigar absolutamente nada no simplemente tenemos que sabemos que tienen que tener una guardería cerca que me parece que ésta está lo suficientemente cerca de las celdas y lo que yo creo que únicamente le falta es una cocina vale entonces vamos a intentar hacer la cocina ahora mismo he metido he metido un poco más de velocidad al juego vamos a ponerlo ya un poquito normal y vamos a hacer la construcción vale no nos metemos aquí en hormigón hombre yo diría de juntar esto a ver podríamos juntar podríamos hacer una cocina así no verdad y necesito una entrada por lo cual le vamos a buscar una puerta una puerta una puerta que va a ser una puerta normal no a bueno vale son una puerta de personal por aquí que os parece por aquí y a lo mejor esto lo cerramos esto a lo mejor lo podríamos cerrar sí sí lo veo yo bien como vamos a ver mi idea podría ser la siguiente para porque como ya tenemos esta zona que ya tenemos las dos cunas tenemos la mesa para servir tenemos meses y demás porque no ampliamos esto un poco más la hacemos un poco más grande y demolemos demolemos la pared que sería todo esto desaparecería que os parece veremos a ver si no vamos a tener problemas espérate uff tío yo creo que esto va a dar problemas espérate vamos a ver vamos a ver si cómo se portan vale ahora mismo esto es un problema claro se están escapando verdad esto era lo que yo no quería eh a ver esto y esta esta se va a escapar vale 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 pero por qué porque han roto esto yo no sé y estos quiénes son a ver habría que poner también esta zona antes de nada joder tío pues que se escapen tío ahora me van me van a dar más dinero a lo más por culis cuatro fugas venga vamos a hacerlo más rápido y así no hay más fugas venga vamos ya y esta parte vamos a ver esta parte de aquí entonces que que follón que follón más grande hemos liado esto por aquí y esto no tendría que haberse quitado nunca jamás en la vida nunca jamás en la vida y esta parte también no esta sería la entrada vamos a ver vamos a ver madre mía que follón tenemos aquí liado ¿no? pero y por qué esta parte también se ha quedado abierta esta parte nunca se tendría que haber abierto ¿por qué se ha abierto? que alguien me puede dar una explicación lógica del por qué esta parte vamos a ver vamos a ver ¿por qué? vale 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 era por el tema de la cocina vale 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 era por el tema de la cocina vale entonces como la cocina la cocina la vamos a poner aquí entonces esto fuera la guardería ya ha crecido y supuestamente yo quiero que todo esto vamos a empezar que esto sea lo que viene siendo la cocina bien entonces vamos a coger también todos los objetos estos mira lo vamos a mover aquí iría el banco aquí iría la mesa cogemos el banco movemos cachis lo movemos lo movemos aquí esto lo mismo ya no me acuerdo de cuál he cogido esto a lo mejor sí que lo vamos a desmontar y lo vamos a vender yo creo que con uno tendríamos más que suficiente bien entonces todo esto todo esto si no parte va a ser cocina vale vamos a poner aquí la sala vamos a poner cocina 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 todo esto va a ser cocina yo creo que esto lo vamos a quitar para que no tenga nada y le vamos a poner la pared aquí ¿qué es lo que le falta a la cocina? frigorífico, fregadero y cocina vamos a ver cocina frigorífico y fregaderos ¿no? ¿qué más? papelera colocamos aquí una papelerilla una, dos vamos a ver vamos a colocar también ya la electricidad por aquí vale y el agua ¿no? por aquí va bien vale y entonces ya tendríamos cocina que ya la cocina ya parece ser que ya está operativa ya no tiene ningún ya no tiene ningún ningún problema vamos a contratar aquí un cocinero y esto sigue sin tener no hay presos asignados para comer en este en este comedor tío ¿esta qué hace aquí fuera? ¿esta está muerta o qué? herida ya y no tenemos no tenemos médicos ni nada de eso tío a ver celdas de familia no hay guarderías accesibles en esta zona en esta celda las celdas familiares necesitan una guardería para que puedan comer los reclusos tío pero vamos a ver esto ya no es una cosa un poco de objetivos salas suelo personal esto a lo mejor puede ser una cosa que vaya más a posteriori esta parte esta parte de aquí vamos a destruirla demoler paredes de verdad que no lo entiendo no lo entiendo no entiendo que es lo que le falta a este dice no hay presos no hay presos asignados si yo por ejemplo nos vamos a nosotros a nuestros presos aquí no me aparece a ver parece que se están quienes son los que son mamás aquí esta es una mamá vamos a ver vamos a coger a un guardia y le vamos a decir vente para acá anda porfa aquí no hay nadie aquí está esta vale bien entonces como yo puedo asignar guardias a un guardia no a ver a ver el guardia doble clic para seguir a este a ver no 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 era lo que yo quería no era lo que yo quería no hay guardia accesibles tío pero como 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 te relaciono yo a ti es decir si yo te quiero decir a ti pues mira vente aquí si quieres mínima seguridad máxima seguridad provisional escoltar a la enfermería aislamiento confinamiento no sé tío personaje experiencia historial del programa de reforma no entiendo no entiendo yo realmente como puedo yo joder pero pero es que ya no se me ocurren más cosas que hacer sinceramente no se me ocurre absolutamente nada como para mejorar esto esto si esto en tocas o moverlo aquí no lo entiendo no lo entiendo a lo mejor vamos a probar una cosa como última a ver si yo coloco una pared una puerta de la cárcel aquí aquí a ver que esté dando lo que viene siendo la guardería bueno a ver si, si, si te voy a quitar esta desmontar venga a tirar y ponemos aquí un bloque de hormigón y aquí no hay nadie metida ¿no? a ver vale ahora vamos a coger un guardia no, esto como era cogemos el guardia ¿cómo cambiábamos las personas? a ver vamos a coger al guardia dile que venga para acá hay que ver vale aquí por favor a ver aquí no hay nadie ¿no? a ver no, aquí se supone que no hay nadie y aquí sí por lo cual vamos a ver si yo cojo a este cojo a esta digo acciones asignar guardia no, tío es que a ver había un vale vale vamos a ver entonces seguimos teniendo el mismo problema de siempre entonces tenemos el mismo problema porque esto dice que no hay guardia accesible desde esta celda por lo cual es mentira régimen evaluación evaluación finanzas programas a ver introducción terapia de comportamiento alcohólico en audiencia de condicional programas para no sé qué no subvenciones inversión a corto plazo y a largo plazo esto esto sí es bueno pero lo que pasa es que no tengo el dinero todavía reforma educativa dice construye un aula construye 20 pupitres no de procedimiento seguro del seguro patrulla vale mantenimiento de la prisión vale y después la salud pero no me dejan a ver régimen ya lo hemos visto las tareas la admisión pero tío recluso ya sabemos aquí qué es lo que pasa con los reclusos y el personal tío no me entero de nada como narices yo hago para que esta celda familiar esté vinculada a esta guardería y a esta cocina porque yo pensaba que el problema podría haber sido la cocina tío pero es que no hay presos asignados a este comedor a ver va a venir un guardia o qué a ver un guardia por favor a ver tú a ver tú 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 a ver tú mierda vete vete para acá y yo como seguía así a ver registrar desmontar tirar registrar celda registrar bloque mover a ver si yo por ejemplo yo estoy haciendo que no entiendo no entiendo no quiero a la luz vamos a ver no hay aquí algún tipo de ayudis ayuda wiki a ver nada ayuda wiki nada jope tío lo que nos va a costar esto y yo no te vayas es que estoy muy nervioso tío de verdad que estoy muy nerviosico no te vayas es que de verdad es que esto tendría que ponerlo aquí más fácilmente tío y te va a morir de hambre si es que no era una presa asquerosa era una presa asquerosísima no no ahora quiero que cojas a esta y te la lleves para allá a lo mejor porque estamos por la noche y hasta que no se despierte nada de nada bueno ya está y así vamos ganando dinero esta es mayaica tío por favor podéis hacer que venga para acá y este también se va a morir ya que se muera tío terminar castigo terminar castigo en serio tío ¿dónde está? ahí ¿de verdad que no puedes moverte aquí? a ver esto es que yo ya no sé ni lo que quieren hacer con esto tío nada nada mierda a ver aquí no puedes coger a esta tía y llevártela aquí guardia puedes coger a esta chica reclusa de la misma manera que hemos hecho esto ¿cómo pollas hemos hecho antes para cambiarla de celda? joder pues entonces tú coges y te la llevas aquí no, no me deja no, tampoco tío pero ¿qué te pasa tío? ¿por qué me haces esto? a ver aquí estate quieto no, a ver si te elijo a ti nada más y te elijo ahí vale es simplemente eligiendo a la presa vale ay dios mío puedo elegir a ver tú ¿te puedes morir? vale aquí a ver si le damos a esta a esta chica mierda el tío pero bueno pero ¿qué está pasando aquí? bueno que ya supuestamente la van a coger yo creo tío no me mola no me mola cómo está yendo el juego tío de verdad no me mola qué pedazo de cocina qué pedazo de comedor y nada más que tenemos 19 tío pero es que me da apuro meter más ostras tío el tema de la luz está un poquito como como que hace falta aquí condensadores ¿sabes? vamos a poner un par de ellos tenemos problemas graves económicos menos mal que hemos contratado aquí una jefa administrativa una contable que nos dice lo que ya sabemos ¿por qué tío? no hay presos asignados a este comedor pero ¿cómo quieres que te lo asigne tío? por favor te lo imploro que me enseñes el cómo despliegue logística asigna recursos a trabajadores también controla el funcionamiento de la lavandería vale contratando a ver te enseña la fuente de contrabando y el contrabando incautado vale vale y después despliegue asignada personal a diferentes áreas de tu de tu prisión necesitas despliegue vamos a intentar ¿dónde está eso de despliegue? es que todo esto tiene pinta de ser muy de seguridad vale permite estacionar permanentemente guardias en las diferentes vale pero no es lo que yo quiero tío tío no 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 mol no mal no mol tío nos vamos a ir a otro lado ¿vale? nos vamos a ir echando hostia ya tenemos corriente vamos a ganar un poquito de dinero y vamos a hacer lo siguiente personal exhausto nos requieren informes requiere atención médica vale planteate añadir el corredor de la muerte no si no es mala idea tampoco te estoy diciendo yo que sea mala idea esto como es gimnasio libertad condicional que esto sería muy importante también meterlo pero lo del tema de la armería biblioteca aula sala de carreras tienda ¿dónde está lo del corredor de la muerte tío? es algo arriesgado ya que las ejecuciones deberán ser tratadas con mucho cuidado hay que asegurarse de cumplir todos los requisitos legales eso sí podríamos ganar mucho dinero puede que merezca la pena correr el riesgo bueno no está mal vamos a mirar lo del tema de la subvención y vamos a elegir otras dos ¿vale? tenemos salud y bienestar que sería construye un centro médico contrata al menos dos médicos y contrata a un psicólogo necesita una oficina está bien después inversiones a corto y a largo plazo esto también viene muy bien por el tema de que al final vamos a ganar dinero pago adelantado nos dan cinco mil pero ¿cuánto es lo que nos están pidiendo? once mil ¿no? no tenemos once mil no tenemos once mil no te preocupes que no tenemos que no tenemos once mil a ver este cocinero lo podemos despedir ¿no? a ver despedir y así ganamos más dinero ¿qué pasa? que entonces vamos a hacer entonces la sala de los médicos por aquí a ver ¿por qué? ¿por qué esta zona está oscura? ¿vale? ¿por qué no tenemos que llegue por aquí la corriente eléctrica? cosa que no me creo pero si está pasando por aquí ¿no? a ver ¿me estoy equivocando yo? ¿o qué? por aquí está pasando la corriente eléctrica ¿no? o esto es el tubo de agua no, no, no estas son las dos cosas ¿qué es lo que pasa entonces realmente? a ver vamos a tirar por ahí se está quedando sin dinero ya voy poco a poco en verdad estos son las bandejas tirar ¿qué os parece entonces hacer aquí poco a poco obviamente lo del tema de los médicos y demás venga vamos a coger la subvención salud y viene a estar ¿vale? la vamos a coger y y vamos a hacer lo siguiente con esos 11.000 es que lo que pasa es que entonces nos vamos a quedar dice espera los fondos y nos van a quitar 5.000 creo 5.000 y luego nos van a dar 16.000 creo que lo vamos a hacer y así tenemos los dos ¿vale? nos quedamos con 6.000 lo suficiente como por ahora empezar a hacer por lo menos algo centro médico contrata al menos dos médicos y luego un psicólogo ¿vale? entonces podemos crear aquí entonces lo de los médicos ¿no? yo creo que sí paredes hormigón cerramos por aquí esta puerta ¿de qué va? que no la veo esta puerta ¿de qué? es normalica ¿no? sí es normal vale bien entonces aquí para construir una sala de los médicos nos vamos al tema de la sala enfermería dice necesita salud desbloquear el tema de la salud por salud educación no trabajo para presos ahora a lo mejor todavía no el préstamo el préstamo bancario a lo mejor es una cosa que a lo mejor lo hacemos quién sabe a ver microgestión dice te da las herramientas para la microgestión de tu prisión para que responda a tus necesidades desbloquea la logística del alimento permitiendo especificar qué cocinas vale también desbloquea el calendario de despliegue desbloquea también reformas que te permiten lo veo guay venga vamos a hacerlo este también préstamo del banco también trabajo de los presos no me hace falta psicología sí sí porque necesitamos un psicólogo vale yo creo que cuántos nos quedamos nos quedamos con 3500 vale bien igualmente aquí teníamos pensado hacer dos cosas ¿no? tenemos que poner una nueva oficina y tenemos que hacer la sala de espera ¿no? porque queríamos hacer una sala de espera un poquito para lo que viene siendo lo ejecutivo y demás entonces vamos a ampliar también es que si ampliamos entonces bueno pero si es que igualmente no vamos a llegar al objetivo hasta que no construyamos vamos muy justico vamos a hacerlo así vamos a ir poco a poco a ver que vienen más presos por lo cual más dinero aquí que vayan construyendo igualmente fijaros esta mujer esta mujer va a ser la primera reclusa eh ¿dónde está el agua? ¿por qué ha fallado el agua? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? un incendio tío no me lo puedo creer ¿qué ha pasado? eh a ver a ver espérate espérate el tiempo muerto a ver que había por aquí un botón de emergencia bombero ostras tío esto es la primera vez que me pasa tío esta es la primera vez que me pasa nunca me había pasado a mí esto tío qué ruina ¿te quieres ir? y vosotros podéis ir un pelín más rapidillo así como el que no quiere la cosa tío ya esto ya estaban seleccionados vamos eh ¿y vosotros qué? vamos pero no es que no os vayáis a quemar ni polla vamos a ver que me estáis quemando todo ala un preso menos madre mía ¿qué es lo que ha pasado? tío no me puedo creer no me puedo creer lo que está pasando tío no me lo puedo creer madre mía es la primera vez es la primera vez que veo un incendio en este juego tío madre mía pero como polla ha habido un incendio en donde parece que el foco es las duchas tío no me lo puedo creer es la cocina que sigue habiendo fuego aquí en la cocina tío no me lo puedo creer tío aquí nada ¿no? la virgen no me lo puedo creer tío que ruina que ruina que ruina de dinero tío un teléfono móvil ahora nos vamos a preocupar con un teléfono móvil anda madre mía que ruina sí, sí hombre es lógico ¿no? vamos a poner ahora lo del tema de las paredes ya fondos insuficientes no me jodas tío vamos a ver si es que no se ha terminado ya la partida ¿sabes? cinco fugas claro si está todo fondos insuficientes tío que son cincuenta tenemos graves problemas económicos ya no hace falta que lo digas tío madre mía pero como como polla como polla ha pasado esto ¿qué ha pasado? y fíjate que lo tengo en modo fácil que tampoco debería de darme demasiados problemas entre la guardería y esto me están dando a mí el día hoy vale madre mía tío bandeja de alimentos se está arreglando cada vez que gano algo dinero arreglar vale pero se supone que me lo están arreglando o no porque yo no veo que están arreglando nada o están arreglándolo automáticamente por otro lado ahora justo parece que no chacho no me lo puedo creer bueno toda esta zona ya está hecha ya está construida vale ¿qué más? al día siguiente supongo que van a venir dos dos no seis presos seis presos va a ser mucha pasta a ver si por lo menos así voy ganando un poquito de dinero para tapar estos agujeros es que ahora mismo es un colador mi cárcel es un colador yo no sé ni cómo tenemos los seis no sé ni cómo tenemos ni los seis madre mía es la primera vez que yo veo que hay un incendio en una cárcel tío no me lo creo otra vez se han gastado porque reparar pero podéis repararlo y joder ¿dónde está mi subvención tío? ¿cuánto le falta a mi subvención? informe de incidente la subvención no me la habrán dado ¿no? en progreso se están largando ¿no? ya tío ¿qué es lo que estáis arreglando que me estáis dejando a mí sin pasta? a ver se están escuchando por ahí que están haciendo algunas obras tío ¿pero dónde? que no los veo ¿qué quiero poner esto? lo están preparando todo poco a poco yo creo pero claro a ver ahora van a venir una pasta vale, vale empezar a arreglar ¿eh? esto, esto esto es lo que yo quiero los agujeros de la cárcel cerrármelo porque si no se me van a escapar todos vale bien entonces tengo dinero para esto para esto y ya está para de contar vale vamos poco a poco reconstruyendo la cárcel venga va poco a poco poco a poco la puerta como es la única cosa de madera que hay y es lo único que nos ha quemado o sea que vamos a matar el hormigón que la madera tío ¿cómo vamos con el tema de la luz? ha habido cortes severos ¿no? de agua también fondos insuficientes ya pero hombre es que todo hace falta tío vamos a ver préstamos vamos a ir a por un préstamo ¿no? finanzas personal habíamos investigado lo de los préstamos ¿no? precisamente por eso mismo ¿no? tareas régimen subvenciones programas aquí se supone que deberían de estar los del tema de los préstamos ¿no? evaluación a ver préstamos bancarios vale te permite pedir préstamos grandes sumas globales al banco a cambio de un pago diario de interés el pago de tus préstamos aumentará tu clasificación de crédito y te permitirá pedir préstamos más grandes sumas de dinero cada vez vale pues ¿pero dónde está eso? logística a lo mejor logística no logística es otra cosa que hemos a ver vale entonces ya tenemos esto ahora ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí era esto lo que yo creo que faltaba sí bueno es que no sabemos nada porque es que realmente después del incendio como para saber algo a ver aquí se ha metido un cocinero dice no hay presos vale pero es que a lo mejor es que no hay presas sabes también que ese puede ser también un problema vale tenemos 200 yo quiero hacer a ver yo quiero yo quiero hacer un yo como yo hablo aquí con el banco para decirle oye quiero dinero a ver emergencias plano logística servicios sí pero tío que no encuentro yo para pedir dinero tío quiero dinero el banco vamos a ver a ver préstamos actual balance aumentar 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 dame dinero dame dinero dame dinero eh servicio vamos a aumentar los servicios vale a ver porque no podemos tener esto sin agua todo lo demás sí tiene agua vale perfecto era solamente esta zona de aquí la que se había visto afectada entonces ya en toda nuestra cárcel tenemos agua vamos a ver electricidad electricidad no tenemos por aquí esto es caro tío y por todo lo demás yo creo que sí que vamos a tener ya corriente electricidad y demás vale que más hace falta ya tenemos yo tío que alivio ya esto a ver dentro de poco ya nos van a venir tres presos nuevos tenemos creo que la guardería porque dice no hay presos asignados para comer a esta vale pero es que yo creo que es que no tenemos ni presos porque la mayoría o se han muerto o se han quemado o lo que sea vamos a seguir con el tema de las paredes a ver paredes hormigón esto por aquí esto por aquí esto por aquí y a ver y todo esto de en plan esta pared que está así como requemadilla a ver vamos a ver puerta que diga paredes hormigón vale algo más por aquí ¿no? todo esto todo esto vale vale empezamos 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 otra vez a reconstruir lo que era nuestro vale 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 empezamos a reconstruir lo que era nuestro todo esto también tenía por aquí su parcelica tenía esto también que estaba cubierto y las duchas creo que se han quedado otra vez bien vamos a reconstruir la sala vamos a poner las duchas porque no sé si sabrán quemado todo así sí luego dormitorio dormitorio vale bien y esto era la celda provisional entonces si nos vamos aquí a celda provisional hacemos esto ya tiene otra vez su colorcillo sala de visita vamos a volverlo a pintar de visita vayamos a analices vale que toda esa zona se había quedado sin pintar ya la sala de espera parece que está bien el comedor el comedor es muy importante por lo cual vamos a hacerlo también muy bien la cocina sabemos que tenemos dos no hay ningún problema vale lo único es la electricidad vamos a ver que es lo que está pasando con la electricidad que falta aquí un puto cable eléctrico vale y lo del tema del agua no lo entiendo yo del todo a ver que es lo que ha pasado tiene electricidad tiene agua está bombeando agua entonces espérate porque entonces esta zona ah vale esta zona no tiene por esto por esto por esto porque claro toda esta zona se había quedado dañada ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si vale en cuanto vengan el próximo día vengan los presos vale entonces ya vamos a ver si tenemos presos que son de bebés de no bebés etcétera etcétera porque hemos dicho que en el tema de la logística hemos puesto que estos cuatro que son las celdas familiares dice racionalizar las listas si pero estos son las celdas espérate distribución estado de las celdas a ver porque esto no me aparece aquí en colorines tío celda ocupada celda ocupada libre libre y estas que estas no son celdas o que estos son dormitorios pero estos son celdas también bueno tampoco me están marcando esta a ver mínimo a ver estado de las celdas calidad de las salas distribución de los alimentos que eso era lo que nosotros estábamos haciendo vale vale pero pero bueno y todo esto también espérate 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 logística logística a ver claro vale que parece que sí que parece que sí sí y vamos a poner vamos a poner el tema de construye un centro médico lo cual vamos a coger aquí la sala vamos a poner enfermería depósito de cadáveres ojo cuidado vamos a construir esto aquí enfermería es lo que hace falta para una enfermería dice cama médica cama médica entonces lo vamos a ir poniendo por aquí que más hace falta nada más entonces vamos a coger aquí unos cimientillos no una pared vamos a construir aquí el hormigón y posiblemente esto va a ser la morgue vale para cuando se mueran vale entonces esto no pasa nada no hay simplemente que contratar un médico en todo caso médico ahora ah eh perdona vamos a abrir esta esta zona vamos a ponerle una puerta de personal puerta puerta que os parece al menos dos médicos vale guay entonces son dos médicos venga uno y otro a ver que más hace falta contratar a un médico y contrata necesita una oficina vale entonces como teníamos ya esta zona que ya estaba ya construida y tenemos dinero más que de sobra entonces vamos a coger lo que viene siendo los cimientos no lo que viene siendo el hormigón normal esto lo vamos a volver a cerrar porque eso era su plan uno dos tres y cuatro uno dos tres y cuatro y a la de quinta ¿no? vamos a dejarle también un despachillo tal que así y una puerta de personal lo dejamos esto una sala como si fuese una oficina 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 que basa todo esto y y todo lo que haga falta ¿no? entonces hace falta lo que viene siendo a ver la silla por aquí el escritorio por aquí los archivadores por aquí ¿qué más te hace falta? fallado interior ¿no? esto está bien ya está entonces cogemos aquí cogemos a un psicólogo y lo ponemos aquí vale oficina del psicólogo ¿ya está? pues ya tenemos veinte mil vamos a quitarnos las deudas ¿no? ¿o no? o aumentamos ¿no? estamos bien ¿no? vamos a dejarlo vamos a dejarlo así o lo disminuimos solamente habría que pagar dos mil quinientos entonces al final guay pues ya tenemos diecisiete mil tenemos enfermería por lo cual ya la gente guay ¿vale? entonces toda esta parte toda esta parte es que se ha quedado mucha moscada vamos a pintar vamos a poner el suelo vamos a poner el suelo que esto se supone que debería de ser de loseta ¿no? no te lo pone porque dice que es solamente el exterior ¿y cuál es entonces este tipo de suelo tío? solo hormigón solo interior más que nada porque es que está todo quemado jeje y queda muy mal entonces así ya quedará un poquito mejor ¿no? digo yo ¿cómo lo veis? a ver y quiero coger a un guardia quiero coger a un guardia y quiero traérmelo aquí vale, vale, vale entonces vamos a ver esto de la guardería dice que no hay presos asignados para comer en este comedor eso es mentira ¿vale? porque aquí si utilizamos la logística esta mujer en concreto esta única y exclusivamente dice es que tienes que venir aquí ¿qué está pasando tío? ¿qué está pasando tío? porque no me entero yo de la copla no me entero yo ¿dónde está el guardia? no vayas tan lejos tío que yo a mí esto me está rayando muchísimo porque yo quiero que esta cárcel sea funcional tío de verdad aquí no hay nadie eso sí es verdad venga aquí es que hace falta que vengas dos veces simplemente para ver si hay alguien y esta también esta se está muriendo también de hambre y es que dices pero aquí ya pero tú sabes que aquí tenéis un comedor para vosotras que es que ya por lógica y nunca mejor dicho es que está puesto de esa manera es que está puesto tío cero cero cocinándose y aquí ponen raciones necesarias 12 raciones listas 8 por lo cual al final creo que hay un déficit de ofertas vale no bien 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 pero bueno y entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿por qué? si estas presas estas presas es que deberían de estar aquí en esta guardería tío ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no me dejan? no no entiendo no entiendo el por qué no entiendo el por qué dicen que no hay presos asignados para comer en este comedor presos no pero las celdas sí que es lo que importa no entiendo tío no entiendo nada no entiendo nada a ver hay un preso no puede asignarse a una celda ¿dónde está ese preso? en la estos son los dormitorios pues tiene que estar aquí en la provisional ¿no? ¿dónde está? aquí no hay nadie ¿cómo es posible que haya un preso? vale vamos a suponer pero será esta que también podéis acogerla ¿no? por el hecho de Wilson tracatrán 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 celda familiar la última dormitorio celda no sé tío a mí me estáis dejando loquísimo aquí hay alguien que está muerto tío pero me da que está muerto y empalado a ver vamos a intentar coger al preso este vamos a llevárnoslo por aquí fuera busca 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 por aquí porque aquí hay un cadáver andante ya te lo digo yo o eso al final la hemos empalado de verdad ¿cómo es posible tío? ¿cómo es posible? a lo mejor está aquí dentro aquí está venga va a ver terminar castigo asignar guardias acciones escoltar la enfermería venga vamos vale y es esta la que está dando por problemas capacidad progenitora 4 eso es mentira tío yo no quiero capacidad progenitora yo quiero 0 tío capacidad de celdas compartidas 15 vale no voy a añadir todavía lo de esto de la muerte vale vamos a crear aquí lo del tema de las subvenciones la de a largo plazo vale perdemos 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 5.000 y luego ganamos 16.000 por lo cual unos 10.000 vale y esa va a ser la subvención que vamos a tener chicos vamos a dejarlo por aquí esto sigue siendo un desastre pero es porque yo creo que esto no tiene esto no tiene ni pies ni cabeza porque yo creo que ya hemos metido todo lo que teníamos que meter porque que era lo del tema la lógica donde está esto préstamo microgestión posiblemente era esto es que no lo entiendo subvención adicional expansión fondos incentivos para reciclar esto es lo de los terrenos no tengo ni idea no tengo ni idea tío de verdad que no estoy perdido estoy perdido estoy perdido porque realmente no entiendo el por qué no el por qué esta zona está muerta tío no lo entiendo esto va a ser la morgue que eso esto si lo tengo yo muy claro a ver ¿la estáis curando a todo esto o qué? bueno el caso uy mira una yonki tío ah ya está bien a la casa chicos lo dejamos por aquí el próximo día seguiremos investigando lo del tema de las guarderías pero nosotros nos vamos a centrar pues en lo que viene siendo pues en seguir ganando dinero con nuestra cárcel que el flujo siga siendo positivo evitar que haya incendios por supuesto y posiblemente nos vamos a centrar pues nos vamos a centrar en otra mantenimiento de la de la prisión dice el cuidado general y el mantenimiento de la prisión y su vez son importantes tanto para la seguridad como para la protección del personal y los reclusos contrata al personal necesario para mantener la prisión limpia y ordenada desbloquea mantenimiento a través de eso ya lo tenemos limpieza también lo de los terrenos lo tendríamos que que desbloquear contrata un capataz que ya lo tenemos contrata al menos dos conserjes que ya lo tenemos y contrata un jardinero que lo conseguiríamos vale esto esto lo vamos a hacer 100% el próximo día y aparte que te dan 15.000 por lo cual más dinero que vamos a tener que más lo del certificado de procedimiento de seguridad pues posiblemente sea otra de las cosas vale y si no lo del tema de no ya está ya está va a ser eso el mantenimiento y certificado eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo este capítulo ha sido un poquito desastroso pero bueno ya está vamos poco a poco irán mejorando hasta luego chicos por cierto también ya recordaros que por cierto el juego está a uno a uno y pico vamos a un euro y pico vale es decir que lo podéis conseguir bastante barático utilizando el link que os dejo en la descripción hasta luego todo Gracias por ver el video